Para pasar tranquilo aquí, sin violencia, vamos a pasar el tiempo para esperar mi familia, los compañeros que vienen de allá también, pero sí les quiero decir, si ustedes están firmes, yo estoy más firme que ustedes. Y en las próximas horas vamos a darle las instrucciones necesarias. Fíjense bien. Ya se siente el sabor de una nueva victoria para Honduras, que es la salida de los golpistas del poder. Y al pueblo, repita con ley. Y al pueblo hay que decirle lo que decían allá los compañeros de Sandino, de Bolívar, de Martí, que decían, Celaya, aguanta, que el pueblo se levanta. ¡Celaya, aguanta, que el pueblo se levanta! ¡Celaya, aguanta, que el pueblo se levanta! ¡Celaya, amigo, el pueblo está contigo! ¡Celaya, amigo, el pueblo está contigo! ¡Celaya, amigo, el pueblo unido ha vencido! Y hoy lo vamos a demostrar que esa frase es de verdad.